A las seis de la mañana, el día se empieza a dibujar mi corazón Perdió su sitio en una edad, ¿dónde está? Más de vez que recorre el pimiento al romper, el día aplicará la vida Que pasa la cuenta y los excesos se van Un taxi sal y mazo, primero me brazo de plan Me ha sido tan delicioso, pero que moda lo mejor aún Diez años atrás 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 Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás